¡Hola chicas robas! ¿Qué tal estáis? Soy GEME2LOQUILLO y estamos hoy aquí en un nuevo vídeo de presupuesto de PESGAMING LOW COST 1.350 euros Antes de nada y empezar voy a decir que lo de PESGAMING LOW COST es el nombre de la serie O sea, no significa que sea PESGAMING LOW COST porque obviamente ya 1.300 euros Tiene de low cost lo... poco Y básicamente dejar claro que es el nombre de la serie, ¿vale? Este ordenador, que es el presupuesto, ¿qué podemos hacer con este ordenador? Básicamente todo, todo porque es un ordenador tope gama, es un ordenador que no nos va a dar problemas Y vamos a poder jugar a todo absolutamente a ultra y sin ningún tipo de problema Ya que es un ordenador muy potente ¿Sirve para editar? Sí, lo que pasa es que a la hora de editar sería mejor adquirir otra tarjeta gráfica Si vamos a dedicarnos al apartado profesional Ojo, si vamos a editar vídeos, con este vamos sobrados Pues para empezar, una placa base Gigabyte GAZ170X Gaming 3 Que es la nueva que he adquirido yo, que ya veréis el unboxing Ya que lo tuve que borrar por ciertos problemas Y es una placa muy buena, muy robusta, de muy buena calidad Y que además es de la nueva gama 1151 Tiene un detalle que me ha gustado mucho esta placa y es que en la parte de aquí, ¿vale? Es que aquí casi no se ve, pero en esta parte de aquí veis esto de aquí Es para poner discos duros SATA M2, que son discos duros que suelen usar los portátiles Con lo cual no nos ocuparía espacio y son buenos porque tienen unas velocidades bastante altas Y nos van a dar muy buen resultado De procesador hemos elegido un Intel Core i7-6700 Es un procesador a 3,4 GHz Y diréis, ¿por qué no has cogido el K? Pues básicamente el 90% de los seres humanos, o sea de nosotros No nos vamos a dedicar a hacer el overclock Con lo cual no necesitamos la versión K Que es para lo que está destinado Y sería gastar un pequeño dinero extra Que ya gastando lo que estamos gastando nos tendría que dar igual Pero no vas a gastar ese extra en una opción que vamos a tener ahí De disco duro tenemos un SEGIT Barracuda, de Tala Lite, 7200, 1TB, SATA 3 ¿Vale? De 44,75 Y luego vamos a pillar otro disco duro, ¿vale? Que en este caso sería el Samsung de 500 GB, este de aquí Para tener pues unas velocidades bastante rápidas Tener un buen almacenamiento Tener siempre esa capacidad, ¿vale? Yo ya tengo uno de 500 GB y la verdad que me ha ido muy bien Y es algo que nunca cambiaría De tarjeta gráfica hemos elegido una NVIDIA GeForce GTX 970 Gaming G1 WinForce de 4 GB de R5 Es una tarjeta gráfica que bueno, la G1 es una Con un apartado especial de gigabyte Es la que tengo yo, pero es la versión 980 La verdad que es una gráfica que es muy reforzada Es muy buena y de muy buena calidad De memoria RAM hemos elegido DDR4 42133 CL10 Que es una latencia bastante baja para DDR4 4 módulos de 4 GB cada uno Y tendremos 16 GB Y con esto, bueno, tendremos RAM de sobra En la verdad, como habéis visto, queda muy bonita Muy bonita puesta en la placa Pero eso no es lo que nos interesa Sino que son unas memorias RAM muy buenas Las Corsair Dominator Dan muy buenos resultados Tienen buenos disipadores Bueno, son bastante buenas la verdad De lectora, la más barata Pero es un ordenador muy alto De la más barata he dicho, hombre De una caja también Una buena caja, la NZXT H440 Es una caja que es la que estoy usando actualmente Es una caja muy bonita Tiene un detalle muy bueno En la parte trasera Aquí veis un botoncito Que lo que va a hacer va a ser iluminar Todas las conexiones Pues estamos en la oscuridad Poder ver sin ningún tipo de problema Al encender eso Se nos va a iluminar también esto Que no tiene nada que ver Y una de las cosas que me gusta de esta caja Es que no tiene para lectoras básicamente Vale, tengo una externa Y tiene tres ventiladores frontales Teniendo un gran air flow Esta caja es algo increíble Tiene, vamos a irnos a esta foto Tiene aquí para poner los SSDs Vale, en la parte inferior Sin tener que liar mucho Y tiene esta especie de carcasa protectora Que separa la fuente de todo lo que es el ordenador Por si tuvieramos algún problema Y el disipador de calor Cooler Master IPTX3 Es un Intel No se va a calentar mucho Pero por si las moscas Pues le vamos a poner este procesador Vale De fuente de alimentación Para mi las mejores fuentes Son la Enermax y la Azean Sonic Vale, ya que son fabricantes Y en este caso Vamos a poner la Revolution XT730 De 730W Modular 80 Plus Gold Que es un certificado bastante bueno Y en Enermax Si que no va a venir bien Y bueno Y este ordenador En que se nos queda Pues se nos quedaría En 1450€ Antes de nada Muchos me vais a preguntar Por qué una lectora Si en la caja No se puede poner Porque la podremos usar Como lectora externa A la caja Y poderla usar En momentos En momentos Que lo necesitemos Vamos Así que bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Darle like Favoritos Y hasta pronto Chao, chao, chao Tiriiro